La abogada Belea Varela forma parte de la Comisión de Control de Gestión de la Máxima Casa de Estudios y este día se ha desarrollado una capacitación en la cual se le ha hablado a empleados de esta institución sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus Reglamentos. Háblenos un poquito, ¿cuáles son los temas abarcados? Hablamos de los alcances de la Ley de Transparencia, las posibles infracciones en las que se puede incurrir la institución al no ofrecer la información pública de oficio que se dispone tanto de forma impresa como en un portal de transparencia institucional. ¿Cuáles son las frecuentes consultas que se le hacen en este tipo de capacitaciones? Generalmente la mayor parte de solicitudes van dirigidas a solicitar información de los concursos públicos y copias de certificaciones y de expedientes. ¿En promedio cuántas consultas se les llegan anualmente a ustedes? Puedo informarle ahorita el dato fresco que tengo del informe del tercer trimestre que se realizaron 42 solicitudes de las cuales 28 fueron procedentes y 14 improcedentes por lo tanto la obligación de la oficina era orientar a la persona que solicitó y decirles a qué institución debía solicitarla. ¿La importancia de mantener siempre a los empleados de esta institución informados y actualizados con estas nuevas leyes? Sí, dentro de las atribuciones de la Comisión de Control de Gestión está precisamente desarrollar año tras año las capacitaciones al personal administrativo y docente para poder socializar la ley de transparencia y sus alcances. Si algún personal de esta institución tiene alguna duda, ¿dónde pueden abocarse? ¿Dónde se encuentra la Comisión de Gestión? La Comisión de Control de Gestión está ubicada en el edificio CICE, en el antiguo centro comercial, en el segundo piso y adscrita se encuentra en la oficina de acceso a la información pública. Hemos hablado con la abogada Belia Varela, ella forma parte de la Comisión de Control de Gestión de esta institución sobre la capacitación impartida este día a empleados de la UNAH. Este ha sido un informe de Dania Kirconel para UTV.